Empecé a escribir muy de niña, escribía en el colegio cuentos, en un concurso literario en el colegio, y me enseñó mi profesor de literatura a leer de una manera muy lúdica. Me decía, si no soportas un libro, déjalo. Leer tiene que ser un placer, tienes que enamorarte de la lectura, tienes que leer con gusto, no con sacrificio. Entonces, cuando llegues a un lugar del libro en el que no te gusta, lo dejas. Y así coges otro. Hay muchos libros que te pueden gustar.